A ver, entiendo que en los últimos días has asumido la defensa jurídica de Danilo Carrera. Entiendo que se ha pedido también que se ha sobreseído. Yo nunca logré entender qué carajo hacía Danilo Carrera ahí. No lo logro entender porque yo tengo 70 años y desde que estaba en el colegio, en la secundaria, toda la vida que he conocido a Danilo Carrera por periódico y luego cuando ya lo conocí personalmente. O sea, si a mí me vas a decir que Danilo Carrera es jefe de la mafia, entonces estamos jodidos. Aquí hay casos que se los inventan, hay casos en los que hay una maldad y una envidia multiplicada. Y bueno, a ver, cuéntame hermano, ¿en qué está esto? Porque ya no puede ser. A ver, mira Rodolfo, ¿a alguna persona le extraña que Alfonso Zambrano aparezca hoy en la defensa de Danilo Carrera? En lo personal a mí no me extraña el caso porque sí lo conozco. Tú sabes que los grandes casos me gusta estudiarlo, los compartimos, comentamos, sin ser abogados, en particular de un caso. Bueno, hemos hablado de este caso, hemos hablado del caso León de Troya y toda la trama, cómo la policía se encuentra fortuitamente en las redes, la noticia Criminis, como pasó en el caso Soborno, que dice un teniente Fuentes que él estaba una noche, no sé si con insomnio, se puso a ver Twitter y encontró la noticia, Ros Verde, y él vio, ah, acto de corrupción, le dice a su general y su general, le dice a la fiscal, que se armó el despelote en el caso Soborno. Mira, esta es para que quienes nos escuchan y hoy nos ven, ven gracias a la tecnología, recuerden que es historia repetida. Hoy, mira, en el caso Encuentro, que a algunos no les gusta el título, dicen Encuentro porque así se identificaba el gobierno del presidente Lazo. Uno, ¿qué pasa? Un teniente, no, aquí un sargento, yo digo, no deslegitimo la capacidad del sargento, pero él dice que viendo YouTube encontró así, y lo dice la fiscalía en la formulación de cargo de Don Danilo, de acuerdo con la versión del sargento tal, estaba viendo, dice, el noticiero y el programa de La Posta, y aprecia el sargento que Anderson Boscán refiere que él se entrevistó con un señor de apellido Cortázar, que se convierte en ese momento en la gran fuente, después está también la fuente del ciudadano Masur, y la fiscalía cuando formula cargo, porque en este cognubio, que hay que decir ya es cognubio ilícito, policía, fiscalía, para quebrarle el espinazo a cualquiera, y dice la fiscalía cuando le formula cargo, de acuerdo con la información del sargento tal, refiere que vio el programa de La Posta, y que allí se menciona el ciudadano Cortázar, y van poniendo en boca de terceros, que según Boscán, Cortázar dice que se habría conformado una estructura criminal para vulnerar a la administración pública con contratos en las hidroeléctricas, en las eléctricas, en las telefonías, etcétera, y que se trata de una estructura criminal que estaría liderada por don Danilo Carrera Drúet y el ciudadano fallecido, Chérez, no me acuerdo si tengo un momento el nombre de Chérez, luego me acuerdo, y que de ahí Rubén Chérez, Rubén Chérez, y que estas personas quedan los líderes de la organización criminal para armar el equipo, el sindicato del crimen, digo yo, porque eso no lo dicen ahí, entonces se pone allí a Hernán Luque Lecaro, el mismo Cortázar admite que él es parte de la estructura criminal, después lo pone a Maschut, a un ciudadano pidió bueno, a Orbe, a León, y que la finalidad era beneficiarse de los contratos que se den en las diferentes instituciones públicas, que de lo que se iba a ganar, entre comillas, este sindicato del crimen, tenían que los lugartenientes, a los vistos de noveses, reportarle a los directores máximos, don Danilo Carrera y Rubén Chérez, para entonces armar el reparto. No, no te ríes, Rodolfo, eso lo dice la Fiscalía en la formulación de cargos. Pero ¿sabes por qué me río? ¿Sabes por qué me río, Alfoso? Porque solo a alguien que no conoce ni a Guayaquil ni a su gente, puede poner en el mismo nivel a Danilo Carrera con el difunto Chérez, perdóname. Hoy me preguntaba alguien, no fue de manera insidiosa, entonces don Danilo Carrera no lo conocía a Luque Lecaro, yo digo que posiblemente lo conocía, pero no era su amigo, pues, no era una persona cercana, porque él era uno de los gerentes o los dueños, más claro, con propiedad del banco, y trabajaba. Yo le he preguntado, porque como él está con esta domiciliaria cerca donde yo vivo, de aquí, y él me dice, Alfonso, ¿es posible que yo sí lo haya conocido? Pero no es que era mi amigo, pues, él era un empleado del banco. Trabajó 10 años, después se fue a otro banco. Pero yo sobre este tema que investigan, nunca he hablado nada con este ciudadano Luque. Y te comento, Rodolfo, porque como se habla, claro, el crimen organizado, la delincuencia organizada, suena simpático. Si a mí me pregunta hay que combatirla contigo, decimos que sí, hay que darle con todo y contra el pavimento. Hemos hablado de la famosa ley rica de Estados Unidos, que permitió a las cinco familias de los enoveses, los luceses, los gambinos, los bonanos, etc. Y estuvo bien. Y luego viene la Convención de Palermo del año 2000, en la que se consolida desde Naciones Unidas la lucha contra el crimen organizado, contra la corrupción y contra la impunidad. Todo eso está bien. El Ecuador tiene ya en 2014, ya la figura de delincuencia organizada en el Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué supone, en teoría? Que hay una estructura que se arma para cometer delitos, donde tiene que haber permanencia, hay división de trabajo, cumplen sus diferentes roles los miembros de una organización criminal, y luego se van a repartir las utilidades. Un poco esa es la idea de lo que es delincuencia organizada. Ya, a los tenientes, a los capos, como en la mafia. Entonces, ¿qué pasa? Ya. Recuerda que a lo largo, porque esto ocurre en agosto del año 2023, aproximadamente hace diez meses, recuerda que en el curso del proceso, se matizó, entre comillas, y se llegó hasta a tratar de mezclar el caso León de Troya, que es un caso por tráfico internacional de cocaína, donde está la mafia albanesa, este, vinculada, y se dijo que Rubén Chérez era amigo de alguien de la mafia, un ciudadano, Drisca, ¿ya? Pero si eso era verdad o no, porque ya Chérez está muerto, ya no puede hablar. Eso era una relación entre Chérez y Drisca. Pero la perversidad llegó a que se diga que también tendría que ver Danilo Carrera, y por eso le ponen el padrino. O sea, mira, no ha habido respeto a nada, a nada y a nada. Y tú hiciste, rescataste algo, lo que el país y la comunidad le debe a Danilo Carrera, que hay que decirle, don Danilo Carrera, por lo que ha hecho, más que por la banca, quiero destacar por el deporte ecuatoriano. Ha sido una figura a nivel mundial para honra al país, en el Comité Olímpico. Internacional, no en el COE, en el COI, en el Comité Olímpico Internacional ha sido una figura durante décadas. No es aquí, o sea, es un prestigio para el país contar con una figura relevante como esa a nivel internacional en el Comité Olímpico. Pero aquí la dignidad, como decía mi maestro y pariente, tú y yo también, el doctor Jorge Zavala Vazquerizo, él decía que la autoestima es lo que uno piensa de sí mismo, uno se aprecia, tiene la dignidad y la reputación es lo que los demás piensan de ti. Yo pienso que la reputación de don Danilo, para quienes lo conocen, en nada ha desmejorado. No. En lo personalísimo, por supuesto que debe haberlo afectado, tanto que, y no es ninguna mentira, él fue sometido a una intervención quirúrgica por un problema cardíaco ahora que está en arresto domiciliario. Y cuando don Danilo ya había sido objeto de investigación, cada vez que lo llamaban, comparecía a declarar. Y cuando, y él viajó algunas veces, porque él era consul de Mónaco y regresaba, y estuvo siempre a disposición de la justicia. Pues bien, le tomaron fotos. Ah, le tomaron fotos. Y yo le decía en otra conversación a otro entrevistador, sí, señor, le tomaron la foto, le tomaron la foto, incluso está en una foto con el gobernador, un amigo del economista, que también es tu amigo, pidió que te salude, el doctor Tyron Flores. Compañero mío del colegio, 13 años. El colegio mío, dele un abrazo, que cumplan a hacerlo público. Entonces, estaba también ahí Rubén Chérez, y toman la foto, ahí sí la policía muy acuciosa, corre atrás de la foto y pincha los teléfonos. Ese día, ¿para qué la foto? Porque es la reunión que había promovido Chérez para que don Danilo lo escuche al general Víctor Arauz. Porque Víctor Arauz quería ser, seguramente tiene méritos suficientes y lo tenía, comandante general de la policía. Bueno, ahora quiere ser candidato a la presidencia de la república, te cuento. Bueno, sí, puede ser candidato a muchas cosas, pero mira, el hecho cierto es que don Danilo me dice, Alfonso, a mí no me gusta recomendar a nadie, los que me conocen saben que no me gusta. Por una razón, ¿qué pasa si un recomendado mío mañana mete la pata? Yo no tengo por qué responder, pero mañana, Danilo, tú lo recomendaste, ¿verdad? Yo no quiero pasar ninguna vergüenza ajena. Y entonces, lo escuché, se presentó, y yo después que terminó de conversar conmigo de cara a cara le dije, vea general, lamento decirle que no lo puedo ayudar, que no cuente conmigo y espero que le vaya bien. Y eso, Rodolfo, lo ha declarado el general Víctor Arauz en el proceso, o sea, ese eventual tráfico de influencia que se supone que el tráfico de influencia puede significar un beneficio, ¿verdad? Para el que recomienda, porque si no, ¿qué sentido tendría? Hoy me decía un compadre y amigo, a ver si alguien recomienda a alguien para algo bueno. ¿Qué tiene de malo? Nada, ¿no? Nada, pues. Diferente es que recomiende a alguien para que vaya a hacer alguna ratería. Entonces, no hubo ni la recomendación y alguna vez se dijo, fíjate, Rodolfo, es que él fue decisivo para que lo nombren a Bernardo Manzano ministro de Agricultura. Y él me dice, yo a Bernardo Manzano yo no lo conozco, conozco al padre que es un reconocido jurista ya un poco mayor. Yo no tengo nada que ver con ese nombramiento, esto ni tuve nada que ver más allá de que Manzano no hizo nada indebido. Pero el presidente Lazo dijo en su momento que él lo nombró a Manzano porque lo escuchó, porque Manzano estaba vinculado al grupo empresarial Bananero Novoa, era uno de los gerentes, lo escuchó y dijo, sabe de agricultura y el presidente Lazo es el que lo invita a Manzano que sea parte de su gobierno. Pero la perversidad como no paraba ahí, ¿sabe qué llegaron a decir? Ah, en estructura de lincuentes organizada lo que ya nombraba Manzano ministro de Agricultura para conseguir los cupos bananeros y mandar en el banano la cocaína. Han llegado hasta esa estupidez. Pero por lo menos a Manzano no lo marcaron en nada. No, 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 pero hay una cosa que revela la estupidez. Hace años que ya no hay cupos. Hace años que se acabaron. Hace muchos años sí, a Europa había que venderle con cupos y los cupos valían oro. Pero eso pasó hace ya creo que casi 20 años que ya no existe o 15 años que se acabaron los cupos. Así que el que mande ese cuento ni siquiera sabe mentir, ni siquiera sabe de lo que habla. Ya no hay cupos. De acuerdo. Y yo sé que tú sabes el tema porque tú has manejado esa área. Sí, señor. No sabía. Tú dices no hay cupos, no hay cupos. No, pues no hay. Mira, nunca recibió un centavo Don Danilo. Tampoco lo necesitaba. Pero ojo, en las conversaciones porque Boscan tenía un pendrive con información y él dice que lo editó primero. O sea, si era la fuente ya estaba editada, podría ser o no confiable. Ya no vale. Espérate. Y dice que lo edita para proteger la fuente. ¿Podría ser tus razones? Pero luego cuando le dicen oiga, pero llega un proceso, envía el pendrive y dice no puedo porque lo destruí. ¿Ya? Entonces, fíjate tú, con dichos de terceros, Cortázar, Cortázar, él dice que era parte de la estructura criminal como era como era como era como era como era y que después se iban a repartir. Mira, hay conversaciones que están, pueden ser editadas, pero que existen. ¿Entre quién? Entre, y en algunos pasajes de lo que yo reviso aparece que le ponen a Cherre, en boca de Cherre y a don Danilo lo ponen como Dani y en boca de Cherre dice, ¿sabes qué? No te preocupes que ya hablé con Danilo. ¿Ya? Y Danilo me dijo que estaba muy bien. Ojo, Cherre dice que habló con don Danilo y don Danilo dijo que estaba bien. Pero no hay una sola conversación con don Danilo, no hay un correo electrónico, no hay un chat, no hay absolutamente nada. Y en la conversación entre Cherre y Hernán Luque Lecaro, allí aparece que Luque Lecaro le dice, mira, si el negocio sale, porque pensaban en las aduanas, en todo donde podía haber la bola de dinero, si el negocio sale, dice Hernán Luque, en lo que se ha transcrito, yo me conformaría con 150 mil dólares mensuales. ¡Ja! Ah, está, espérate, está bien, dice Cherre, pero para que no haya zapadas, yo abrí una cuenta en Andorra o me abro una cuenta en Andorra para que me positen el dinero. Esa famosa cuenta en Andorra nunca ha aparecido, yo no tengo nada que ver con Luque Lecaro ni nada que ver con su defensa, pero no le han encontrado la cuenta en Andorra ni le han encontrado dinero a Luque Lecaro, esa es la verdad, pero hubo la conversación y de eso Cherre dice algo como eso, oye, sí, pero ¿sabes qué? De eso hay que dejarle 30 lucas para Danilo. Ah, no hay ningún problema, fíjate, fíjate cómo se arma una trama con suposiciones en primer lugar. Mira, y en el ámbito contigo conversamos porque tú estuviste estudiando incluso derecho aquí en España, cuando hemos conversado en Argentina, etcétera. mira, en la estructura criminal de ese gran penalista que era don Luis Jiménez Azúa, él hablaba del iter criminis, ¿ya? que es el proceso de estructuración y ejecución de un delito donde hay ideación, hay planificación, hay conversación, hay deliberación, todo está en el ámbito interno. Hay una expresión latina que dice cogitaciones, demos patitud, los pensamientos no pueden ser penalizados, me refiero a pensamientos de terceros, no don Danilo. Entonces, todo este proceso de deliberación y todo, llega un momento en que se toma una decisión y allí del fuero interno se pasa al fuero intermedio y luego el externo. El intermedio ya después que idearon, planificaron, de acuerdo, Rolga. Entonces, asumamos, hay un grupo de personas que idean, planifican, estructuran, organizan hasta cómo se van a repartir el dinero que pueden obtener ilícitamente y luego viene el momento de las resoluciones manifestadas. A ver, hay que ponerlo en ejecución y allí podría caer en el ámbito quienes estuvieron organizados para cometer los delitos incluso en el ámbito de la tentativa que es la práctica de actos idóneos conducentes de manera inequívoca producir un resultado. Alfonso, un punto de orden como dicen en la asamblea. Creo haberte escuchado decir que en alguna conversación pinchada el difunto señor Rubén Chérez dice que bueno, pues de los 150 mil que el otro pidió mensuales que había dicho hay que separar 30 mil dólares a Danilo Carrera. A ver, hermano, perdóname, pues hermano, discúlpame, pero ¿qué le va a 30 mil dólares a Danilo Carrera? Danilo Carrera es un hombre, es uno de los mayores accionistas del Banco Guayaquil para el 30 mil dólares mensuales. ¿Qué pasó? Pues ni siquiera tienen proporción para embarcar a la gente. Es estúpido, es absurdo, es ilógico. Aristóteles, donde resucita, se le caga de risa a la persona que dice eso. No tiene lógica. Totalmente de acuerdo. Entonces, fíjate que y después habría que pensar si se quedaron en tentativa o delitos consumados. A ver, y después la consumación del agotamiento. Estoy haciendo un paneo de la teoría del delito en dos minutos. Entonces, ¿a quién le han encontrado dinero del reparto de las eléctricas de la telefónica? Yo no sé a quién. Si existe, que lo saquen. ¿Verdad? No sé si a Luque, no sé si a Cortata, no sé si a Mayud, no sé a quién. Pero hasta ahora esas cifras no aparecen. Nada, no aparece nada. Ah, pero el escándalo se hizo. ¿Sabes qué, Rodolfo? En el fondo y hablando con propiedad, la intención era la finalidad eminentemente política contra el gobierno de Guillermo Lazo y dio resultado porque términos que en la costa nos entendemos, se comieron al gobierno de Lazo y Lazo se comió la asamblea, ¿verdad? Tutti frutti para todos lados. La propuesta o la idea de llegar a conseguir causarle un daño al gobierno, a la administración de Lazo, por supuesto que se consiguió. ¿Y don Danilo Carrera por qué? Primero, porque es un hombre altamente respetado en el país, ¿verdad? Una figura emblemática que además cuñado del presidente de la república. Entonces, había que golpear. socio del presidente de la república en el Banco de Guayaquil. Así es, mira, así es. El otro día don Danilo incluso me dijo, mire, del último año hubo, creo que 90 millones de utilidades en el Banco de Guayaquil. hasta cuánto, hasta cuánto recibió, recibió a unos grandes accionistas que ni siquiera los voy a mencionar. Pero, entonces, pero había que golpearlo. ¿Cómo se lo podía golpear? Afectando a don Danilo Carrera y haciéndole, bueno, el perjuicio contra don Danilo, por supuesto que existe. La forma como ha sido maltratado con imputaciones del padrino, pero, pero basta, basta y basta. Ahora, en este momento, porque mira, no hay un solo indicio, el indicio del hecho cierto y probado que haga creíble que don Danilo tuvo algo que ver con un acto de corrupción, ni de lejos ni de cerca, absolutamente nada. Entonces, tú te vas a preguntar ¿y ahora qué va a pasar? Bueno, el proceso ya concluyó en la fase, porque recuerda que primero en la fase de investigación, luego en la fase de instrucción, donde ahí lo imputan, 90 días más, 30 días más, imputaron a dos chicas o señoras jóvenes, madres que están prófugas y las defiende una excelente abogada, Marcela Estrella Buccelli, gran abogada, jovencita, 33 años, pero con una capacidad de pelea y de conocimiento formidable. Está muy bien defendida. Veamos qué va a pasar, veamos si la fiscalía, la fiscalía puede mantener la acusación, sí, la fiscalía puede ser un dictamen, que puede ser, además, la acusación de la fiscalía tiene que ser en función de la imputación que hizo al formularle cargo. A ver, explícate despacito para beneficio de todos los bobos que estamos oyendo. Dale, despacito. He comentado el relato de la fiscalía para formularle cargo a don Danilo. Que Boccan dice que habló con Cortázar y Cortázar dice que había una estructura criminal y que estaba liderada por don Danilo y por Cherves y que partes de esa estructura eran, pues, desde el mismo Cortázar, Masut y Hernán Luque y un ciudadano bueno y Orbe y León. Por ahí me parece que no se me queda nadie fuera. Dijo la fiscalía que lo que estaba evidenciado con el formular cargo es que se había organizado una estructura criminal para beneficiar de los recursos del Estado con las contrataciones públicas, con los nombramientos y repartirse las ganancias a utilidad ilícita. Esos fueron los cargos de la fiscalía. Esto no está aprobado. Ahora, la fiscalía tiene que al presentar su dictamen tiene que si dice que va a acusar puede ser mixto, puede acusar a siete y a tres no o viceversa, pero siempre tiene que la fiscalía fundamentar o motivar como ha dicho la Corte Constitucional por qué razones acusa o por qué razones no acusa. ¿Ya? Porque el derecho a la defensa es una garantía inviolable. ¿Cómo? No solo porque lo dice el derecho a la tutela judicial efectiva, la seguridad jurídica que reclamamos siempre todos los ciudadanos honestos de este país, el derecho a la defensa que es contar con tiempo y el conocimiento, la obligación de los poderes del Estado de fundamentar sus decisiones, como también lo dice el artículo 8 del Pacto San José en las garantías judiciales. Todo eso tiene que cumplir la fiscalía y una vez que lo cumpla el juez no es que lo que la fiscalía diga verde, verde. Eso no es vinculante para el juez. El juez se llama juez de garantías penales porque como dice mi amigo Zaffaroni para no nombrar a los alemanes. Sí, por favor. No empieces aquí con palabras improduciables, hermano. Bueno, tranquilo. Como dice Raúl Zaffaroni, el sistema penal debe servir como mecanismo de contención. ¿Para qué? Para evitar un ejercicio abusivo del poder punitivo que proviene generalmente de la Fiscalía General del Estado que es titular de la acción penal pero que incumple la obligación de ser objetiva, de ser imparcial y de buscar los elementos de cargo y de descargo como dice el artículo 5 del Código Orgánico Internal Penal. La policía cree que equivocadamente que el mejor fiscal es el que siempre acusa. No es verdad. Y como decía el mundo de un gran día compadre y amigo quien tú conociste también lo que no está aprobado en el proceso no existe. La Fiscalía debiera honrar su ejercicio y debiera presentar un dictamen no acusatorio ¿en qué? En beneficio de Don Danilo Carrera y de las otras personas que no tengan que ver realmente porque no han podido encontrar absolutamente nada. Ahora, el juez va a calificar. Si el juez está de acuerdo en todo o en parte de la Fiscalía no es relevante porque el juez tiene el poder de resolver. El juez tiene la competencia para hacerlo y debiera en el caso de Don Danilo Carrera y de cualquier otra persona injustamente imputada dictar un sobreseguimiento que es parecido a una sentencia absolutoria. El sobreseguimiento le pone fin al proceso y ratifica el estado de inocencia. Esa debiera ser la solución correcta. Este viernes después de cuatro días nos instalamos para escuchar primero a la Fiscalía y después de dos semanas el juez me parece razonable da plazo. Por una razón mi error. Yo soy papá de la criatura como yo digo con el mundo de Walter Guerrero. Nosotros hicimos el anteproyecto del código de procedimiento penal del año 2000 lo he dicho algunas veces pero algo que yo lo he comentado poco contigo y lo voy a decir ahora. ¿Sabes cuál es el gran problema? El titular de la acción penal de la Fiscalía tiene hasta un año para investigar dos años en otros delitos y la Fiscalía maneja la investigación y maneja la instrucción. ¿Cuál es el problema? Que el juez de garantías penales no conoce realmente el proceso sino cuando hay un incidente una apelación de prisión preventiva una revocatoria un allanamiento pero en sí el proceso penal el juez lo conoce muy poco ¿Y cuál es el problema? Es un asunto de tramitación compleja como este de 53.000 páginas la mitad puede ser basura pero el juez ¿Cómo puede en tan poco tiempo conocer lo que va a resolver? Por eso para mí es muy inteligente la actitud del juez de decir primero el viernes escucho a la Fiscalía a ver porque la fiscal tiene que individualizar de cada uno en mérito de qué elementos que la investigación le ha permitido incorporar al proceso va o no a mantener una acusación de cada uno de cada uno y el juez entonces ¿qué dice? vamos a escuchar este viernes a la Fiscalía todo el día y da dos semanas más está bien ¿por qué? ¿por qué dice? después vendrán los abogados que somos alrededor de 10 de los diferentes procesados y para mí ese tiempo es fundamental no sólo para poder estudiar mucho mejor el proceso yo ya he tenido la oportunidad porque contigo conversábamos sobre el caso y hoy ya tengo hasta la parte material de los documentos pero esas dos semanas también le sirven al juez ¿para qué? para inteligenciarse más y mejor del tema y después de eso el juez puede tomarse una o dos semanas más estamos hablando primera o segunda semana de agosto donde el juez debe editar su resolución que puede ser mixta dictando un sobreseguimiento de alguno diciendo no va más por ejemplo el caso de don Danilo Carrera se ratifica su estado de inocencia y aquellos otros que tengan que responder se los llame a juicio esa es la manera como debiera concluir racionalmente la historia perversa en este proceso en cuanto a la afectación a don Danilo Carrera a ver mi querido Alfonso me voy a la última pausa pero te dejo boteando una pregunta esa explicación que tú acabas de hacer de que el juez prácticamente no conoce nada del caso creo que era la razón fundamental por la que el difunto maestro el maestro Jorge Zavala Vaquerizo no estaba de acuerdo con el sistema de que la fiscalía maneje porque a él no le gustaba él nunca estuvo de acuerdo y lo expresaba en castellano en castellano claro me equivoco no me equivoco pero la razón fundamental por la que el maestro Zavala Vaquerizo no le gustaba el cambio que se hizo es esa que el juez estaba más o menos en Bavia a ver mira Rodolfo yo y tú sabes muy bien el aprecio que le sigo teniendo la memoria de mi mentor y amigo el maestro Jorge Zavala Vaquerizo él era el gran impulsor de los proyectos en el Ecuador y de las leyes de los códigos procesales que llamábamos códigos de modelo inquisitivo correcto yo voy a decir en pastilla totalmente diferencia de este modelo acusatorio y yo hago gráficos mentales para las clases digo a ver el modelo inquisitivo el juez era el dueño absoluto de la investigación de la instrucción y a veces incluso de la sentencia el fiscal era un convidado de piedra y yo decía el fiscal podría existir lo podemos eliminar porque a la final del juez no le parabola lo que el fiscal diga el juez resuelve porque el juez conoce tramita pero el juez que tiene que resolver para mí era un problema insalvable que era la falta de imparcialidad de un juez que investigue y que resuelva porque cuando ese juez por ejemplo abusaba de la prisión preventiva que no era ni recurrido no había recursos en alguna época ese juez que pasaba si mantenía preso alguien un año aunque sea injustamente para legitimar el abuso de poder el juez lo iba a condenar para decir no me equivoqué estaba bien preso entonces era un sistema donde había una concentración de poder absoluta en manos del juez y por eso con el mundo Durán igual que el guerrero planteamos la necesidad de cambiar el modelo que viene de la mano del profesor Julio Bernardo José Mayer Arrentino si hecho en Alemania el código procesal penal modelo para Iberoamérica poco parecido al sistema norteamericano al alemán en todo el mundo salvo España que va cediendo ahora existe el modelo acusatorio donde ¿cuál es la característica? un fiscal que actúe que actúe honestamente y no todos actúan así que investigue buscando elementos de cargo y de descargo es que ahí está el kit del problema que los fiscales generalmente solo buscan los elementos de cargo por eso por eso aunque no te guste debo mencionarme esto Roxy al alemán el mejor fiscal no es el que acusa siempre el que busca la verdad pues el que busca la verdad y el mundo grande decía lo que no está aprobado no existe pero eso no lo entienden los fiscales porque además como los auditan también los medios de comunicación hay una presión mediática por el caso como el de Don Andrino Carrera terminan terminan siendo procesos judiciales politizados lamentablemente pasó así con una presión mediática y política entonces que es lo ideal fíjate que hay un mecanismo de contención en la línea safaroniana y ese mecanismo de contención es el modelo acusatorio donde hay una ruptura con el modelo inquisitivo y aquí el juez puede resolver aceptando o no el criterio de la fiscalía pero yo sostengo y admito que casos de tramitación compleja es difícil para un juez poder resolver un caso que conoce muy poco y en este caso en particular me parece que es lo ideal lo que hace el juez es decir 15 días más y puede ser que después él tenga 15 días más por lo menos va a tener siquiera un mes para poder revisar lo que ha dicho la fiscalía pues si la fiscalía dice verde a páginas tal el juez irá a revisar si es verdad que existe verde en la página tal o sea si va a tener el tiempo de lo contrario es muy complicado y los jueces no pueden resolver de mejor manera por eso definitivamente me quedo con el modelo acusatorio no solo porque está en todo el mundo sino porque además permite que haya un balance o equilibrio entre el fiscal que debe investigar y el juez que debe resolver pero no le da siempre son los extremos claro no le da demasiado poder al fiscal en cierta medida sí pero si un fiscal es honesto ese fiscal debe actuar bien y si el resultado de su investigación no encuentra mérito tiene que decir no hay mérito si tú me preguntas es la tendencia de los fiscales no la tendencia de los fiscales es acusar y ese es el punto de quiebre en el tema pero para eso el conjunto de garantías existen ¿por qué? porque como yo sostengo yo soy litigante voy a cumplir 50 años en 2025 dedicado a los pocos que sé yo pensé que me ibas a decir que ibas a cumplir 50 años de edad iba a decir ya pues hermano ¿qué pasó? ya ah ya claro entonces fíjate tú uno si tiene mecanismo porque como el modelo oral que es el propio el acusatorio cuando va a formular cargo por ejemplo una una información que ha sido obtenida no autorizada por un juez en términos criollos porque se pincharon los teléfonos sin estar autorizado eso se llama prueba ilícita si no ha sido previamente obtenida con autorización judicial y el contenido de la prueba ilícita no vale eso es envenenado eso es jurisprudencia norteamericana de los años 1920 un famoso caso Silverstone que tiene aceptación mundial el principio de la prueba ilícita y la exclusión de la prueba refleja que son los frutos del árbol envenenado esa es una buena herramienta pero un abogado que sí sabe y para un juez que sí conozca o sea el juez tiene que estudiar cuando se van por ejemplo materia de prisión preventiva la fiscalía cree que el mejor fiscal es que pide la prisión preventiva pero el juez no está obligado a dictarla tiene que valorar la necesidad el riego de fuga asegurar la comparecencia a proceso en el caso de don Danilo Carrera qué necesidad había y hay del arresto domiciliario ninguna mira en países tenemos que decirlo así un poco más civilizado que el nuestro ¿qué hacen? te retiran el pasaporte ¿verdad? claro nada más señor y usted por último comparezca cada 20 días o 30 días pero mantenerlo en casa en el fondo es privación de la libertad que no responde a conceptos de necesidad porque no había riesgo de fuga y asegurar la comparecencia pero cada vez que lo llaman él comparece ahí no está notificada ni esa medida tampoco y en el caso de Danilo el juez equivocó el juez equivocó en el caso de Danilo en el caso de Danilo Danilo si no me equivoco tiene 80 y pico de años algo así 85 creo ya ¿qué creía el juez que Danilo Carrera a los 85 años iba a salir corriendo? o sea no jodamos hermano o sea ya no hay modelo perfecto es mejorable o perfectible sí es difícil pero ante la presión mediática y política lamentablemente los jueces actúan tú dijiste bien un fiscal que sea objetivo que sea imparcial y un juez que también actúe así pero cuando se politiza la administración de justicia se dan posibilidades reales como el abuso contra Don Danilo Carrera lamentablemente pasa así pero el modelo ideal sería un fiscal honesto investigando y un juez investigando al margen de las presiones entonces si no hay mérito para la presión no lo ordenen si no hay mérito para ordenar un allanamiento no lo haga si no hay mérito para ordenar un llamamiento a juicio no lo haga si hay mérito para sobreseer sobresealo ese es el punto Rodolfo no 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 clarísimo pero a ver pero lamentablemente para parodiar al hijo de la de la Saavedra oigan esta ínsula barataria lo que menos hay lamentablemente son fiscales a que sepan y b que jueguen limpio y lo mismo de los señores jueces así es así es ese es el problema hay que escoger pero Rodolfo el sistema si es mejorable en función de que debe haber mejores fiscales los que son buenos que se queden y mejores jueces lo que pasa querido Rodolfo es que como se politizó la administración de justicia ha habido malos consejos de la judicatura hay que admitirlo y ha habido malos consejos de participación ciudadana también hay que admitirlo entonces fíjate tú la estructura lamentablemente se arma mal porque la estructura no está bien organizada mira cuando Gonzalo Zambrano Palacios cuando era presidente de la corte suprema y querían entrevistarlo en el famoso caso Calderón con esta gente rinca hueña y hermosa que Gonzalo Zambrano él no buscaba la pantalla él decía señor por mí hablan las providencias eso es lo honesto pero aquí pasa que la fiscalía general tiene las redes sociales no sé si tiene troles y publicita hasta los que no debe publicitar yo no sé qué va a pasar ahora con el último escándalo en los casos metátesis y purga salazar porque ojo yo comenté un día contigo y te dije cómo es posible que a la señora Mayra Salazar yo no la conozco o al señor Daniel Salcedo se conviertan hoy en los testigos estrella de la fiscalía no puede ser que delincuentes con tu masa y arrepentidos son los testigos de estrella disculpe la expresión para joder la vida cualquiera Rodolfo pero eso ha hecho la fiscalía pero por supuesto y ahora qué va a pasar con ese mellante escándalo donde el abogado de ella dice 500 mil dólares me daba el gobierno para qué con el banco del pacífico y tiene la conversación con el abogado del banco con fierro en lenguaraz Toledo putea media humanidad pero reclama los 350 mil dólares de los 500 mil que le iban a dar hemos llegado a ese nivel de corrupción malos abogados también yo contigo siempre insisto en el tema aquí no hay el disbar aquí no hay el disbar como en Estados Unidos pues el banco ah no pues te suspende a un abogado y lo expulsan de la barra pues hermano por conducta inmoral y se acabó no vuelve a ejercer nunca más pero qué pasa o sea hay reglas si no funcionan los colegios de abogados con tribunales de disciplina como a veces pasa también con los colegios médicos cuando yo he sido con todo el tema de mala práctica alguna vez un tribunal de honor de colegio médico era el doctor Roberto Gilbert Elizalde era Alfonso Rollos Garcés y el otro el doctor Terán Barea o Barea no sé cuánto famoso ginecólogo era un tribunal de honor de lujo yo era un asesor externo del colegio de médicos y cuando nos reuníamos Alfonso tú qué opinas de este médico que interviene mal que no es especialista que cobra que no tiene el cuidado debido y yo le decía miren los trapos tienen que lavar centro de casa y responsabilidad de ustedes el tribunal es decir para eso el tribunal de honor del colegio es médico examinen la conducta del médico con una auditoría y si ese médico está haciéndole daño a la profesión tiene que ser expulsado de todos los médicos así es lo mismo con los abogados así es entonces pero mientras el abogado mira la corrupción todos los días parece que el uno le da dinero al otro de pronto comenzamos a ser malos abogados algunos que no nos gusta darle dinero a nadie bueno a Dios algún día tú no crees porque Dios sigue alguna limona pero al diablo nunca entonces en esas condiciones tú eres un mal abogado porque no estás en la jugada el cliente no cuesta abogado porque no es transador hermano y buscan intermediarios pero a la larga a la larga no es buen negocio yo no creo que a la larga sea un buen negocio tener un abogado pillo yo prefiero uno que no tranza porque a la larga aunque sea en la última instancia termino ganando en cambio en cambio con el otro siempre que haya jueces de instancia jueces superiores también honestos no todo está podrido no todo está perdido sería injusto decir todo no yo sigo defendiendo por ejemplo la actuación de la corte constitucional que no te gusta el matrimonio igualitario que no te gusta el tema del aborto que no te gusta el tema de la eutanasia que es más sensible pero es una corte que está blindada para mí a actos de corrupción no existe una sola sospecha se van a equivocar sí y puede haber que en el voto salvado del tema del matrimonio igualitario la constitución dice que es un hombre con mujer y entonces cómo es que la corte dijo que sí podía haber matrimonio de dos hombres o de dos mujeres para mí se equivocaron fueron más allá del mandato constitucional y por eso hay votos salvados de alguna que dice señor la constitución dice de los jueces de la corte dice que es matrimonio de hombres con mujeres no de hombres con hombres no de mujeres con mujeres entonces si se equivoca por supuesto que sí pero para mí es una corte que está blindada frente a la deshonestidad y la corrupción se puede equivocar pero no agarra billetes mi querido Alfonso mi querido Alfonso como siempre un gran gusto tenerte un abrazo hermano bueno querido y en esta nueva plataforma me alegro y lo felicito gracias muy gentil hasta luego comenzamos el otro tema así es nos quedó uno nos vemos mañana mañana ¡Gracias!